¿Yo? Si ¿Cherry que participa en los homos? ¿Eh? ¿Cherry que participa en los homos? ¿Porque no me entienden? Esos homos que no han quemado el tapa todavía No, pero Cherry Si, esta bien Cherry ¿Y que haré enseñar física? No Ahora no le pega 2 2 6 5 6 7 8 7 7 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!